después tenemos otro menú que dice misiones lo que tiene como pueden ver en pantalla lo que tiene de malo es que está traducido como a medias este juego por ejemplo abajo del todo ven que dice página inicial pero acá arriba de todo también es emisiones pero abajo dice claimable special daily o sea están en inglés están tan mezclado bueno eso eso no está del todo bueno porque está en español está en inglés bueno por lo menos no está alto en inglés entonces entró a las misiones y esto qué es son cosas que yo voy haciendo hasta sin querer y también me dan premios más 25 deseos ya lo tengo para reclamar este y se colecciona 20 cartas entonces cuando yo estoy jugando de repente llega a las 20 cartas y completé esta misión también bueno tengo si tengo unas cuantas entonces esto me da 25 mil monedas miren cada una de estas misiones que completé ahí miren ahí me dieron un nuevo avatar es el de mike wazowski me dan distintas recompensas según cosas que yo vaya haciendo en el juego y esto es todo el tiempo miren otro más tengo peter pan por ejemplo hoy decía junto a 25 o 20 cartas bueno lo hice ahora pero mañana o pasado otra vez voy a tener esa opción miren a quién me dieron mirabel de encanto colección debut es la nueva película que todavía no se estrenó de disney y después dentro de misiones este que es especial dice craft 250 colectivos o sea tengo que craftear que ahora eso lo vamos a saber es como transformar unas cartas en otra combinarlas para crear otra bueno entonces ven que dice ve a crear el botón dice voy a crear está en inglés y en español como les digo el de abajo también abre 25 packs voy 20 25 y abajo dice colecciona inicia 25 trades los tres son los intercambios con otras personas yo llevo tres intercambios y todo así no acá tenemos en todas estas misiones que podemos ir haciendo que nos dan recompensas monedas avatars y eso y después tenemos misiones diarias que acá dice usa 20 cartas en el workshop por ejemplo no acá colecciona 40 cartas abre 7 paquetes bueno todo así todo esto todo esto todo esto son los que vamos a poder completar y después lo reclamamos como hoy y ahora pasamos al segundo botón que dice intercambiar esto está buenísimo porque como les decía las colecciones son como por tiempo limitado entonces por ejemplo una colección en halloween que yo en halloween no jugué porque lo voy a instalar ahora y me perdí esa colección entonces ya no está disponible para que yo la pueda canjear con mis monedas entonces tengo que buscar a alguien o sea lo busca el juego solo que tenga la carta que yo quiero y que esa persona acepte intercambiarme la mí por otras cartas que yo le voy a dar a esa persona entonces lo primero que aparece en este botón es esto dice intercambiar y son las los que las que me han hecho a mí o yo a ellos por ejemplo estos acá abajo dicen caducado estos a por son por 24 horas cuando vos le mandas a alguien la invitación de intercambiar dura 24 horas sin la otra persona no responde nada dice caducado como dice acá después tengo tenés estos que dicen anulado porque ellos me mandaron a mí querían una carta mía y yo en el momento no no les acepté ni les rechace ni nada y seguramente ellos lo consiguieron por otra persona capaz que le mandaron a varias personas a la vez de a ver si le intercambiaban esa carta y como yo no le respondí en el momento pasó un rato y anularon esa o sea cancelaron este intercambio ellos ya no lo podía aceptar ni rechazar porque ellos luego lo cancelaron seguramente o ya les digo otra persona se la intercambió y estos que ven acá arriba dicen aceptados porque porque son unos intercambios que yo hice que le pedí a otra persona si me intercambiaba tal carta y me lo aceptaron son re buenos si les voy a mostrar porque si entramos nos muestra el detalle del intercambio por ejemplo el primero de acá arriba mire acá dice laura en la nube estoy negociando 2 de 9 porque puedes elegir hasta 9 cartas tuyas para enviarla a la otra persona no entonces yo elegí estas dos cartas mías que ven ahí arriba para que la persona me la intercambie por esta otra carta dice estoy recibiendo una de 9 yo la carta que quería era esta que pueden ver acá que fue de halloween y estaba super rara super creepy está buenísima hay un montón más que todo sin intercambiando ahora se lo voy a mostrar para allá pasó que vean un ejemplo como se intercambia esta carta yo no la tenía la quise intercambiar me mostró quiénes la tenían y le propuse a esta persona que me dé esa carta que él tiene por estas dos que yo le puse y me aceptó bueno ahora esta carta ya la tengo y lo mismo con los demás por ejemplo este que dice en un lado les voy a mostrar miren esto era tremenda ganga o sea tremenda oportunidad miren esta persona quería esta carta que yo tengo ahí arriba que es de la colección de del 50 aniversario es el sombrero loco sólo quería esa carta esa persona no y él me daba seis cartas dice todas estas están acá abajo miren ahí hay tres del aniversario que son raras además porque abajo a otra cosa abajo te dice cuál qué tipo de carta es estas cartas son raras estas tres que ven acá después me daba estas otras tres cartas no comunes yo creo que me faltaban todas o sea me quería una mía y me daba seis buenas encima si tendría que haber aceptado mal yo pero bueno ya que es tan rara la mía miren si después no la podía volver a conseguir también está eso no porque yo esta carta no la tengo repetida la del sombrero loco sólo tengo esa entonces el intercambio después me quedó sin ella y capaz que después ya no la consigo más qué divertido que es esto bueno después tenemos dos botones más a los costados de intercambiar que dice transmisión esto dice publicación de intercambios yo creo que no lo usé todavía yo creo que son publicaciones que la gente hace pidiendo alguna carta en vez de hacer el intercambio directamente escriben en un comentario pidiendo algo después tenemos el botón intercambiar que le mostré recién y la lista de intercambios esto tampoco lo usé pero tenemos como dos opciones arriba dice lista de deseos y abajo lista de intercambios yo creo que son cartas que vos te pongas acá y cartas que querés por eso lista de deseos como para que las otras personas vean cuáles son las que vos querés o que las que te faltan y si yo las tienen a la pedir tu intercambio ya te agreguen esas que a vos te faltan entonces vas a tener más interés en intercambiar las no y abajo lista de intercambios dice bueno esto el intercambio está muy genial porque es la forma que tenés de conseguir cartas que ya no están disponibles entonces está bueno está muy bueno muy bueno ahora vamos a hacer uno para que lo vea después tenemos el tercer botón que dice taller que es esto esto es para craftear para cambiar para crear de cartas que ya tenemos crear otra y hay bueno hay distintos niveles de tipo de cartas por ejemplo les muestro lo primero que aparece dice cartas base no y tenemos de tier 2 tier 3 tier 4 y todo el resto de los tier entonces dice requisitos 505 de 2 con dos cartas de éstas me va a crear otra carta del siguiente nivel del siguiente tier entonces entramos y vamos a elegir dos cartas en lo posible que sean repetidas no yo por ejemplo acá tengo a mí que y voy a elegir afro sonó que las tengo varias veces para que se transformen dice está seguro que deseas crear con estas cartas este proceso no es reversible y ahí le pongo confirmar y tenemos que esperar un minuto para que esas dos cartas se conviertan en esta que nos aparece allí en el costadito que es frollo creo que yo la tengo me salió no sé si recién y bueno eso es lo que voy a conseguir por craftear estas dos cartas y lo mismo hay para de los otros tiers tenemos que ver los requisitos que nos piden elegir cartas repetidas en lo posible para que nos dé otra opción y después tenemos como otras categorías de estos craft que son en este momento hay uno que dice princess celebration collection caduca en 39 días 18 horas y son cartas como más especiales vieron estas transparentes que me aparecieron al principio gratis bueno con estas me empiezo 60 tengo 56 todavía no puedo canjear por ejemplo craftear en realidad esta primera opción que dice ahí arriba del todo pero después por ejemplo abajo tenemos unas que son no comunes una carta no común de estas de princesas de esta colección que preciso otras 12 cartas para hacer esta que ahora sí me muestra cuál es incluso que es esta que están las tres princesas en el siguiente me pide dos cartas de esas princesas anteriores para hacer una más especial todavía y todo así o sea hay muchas cosas ustedes miren todas las opciones en cartas lindas hay muchas muchas cosas y el cuarto botón que aparece dice galería y nos aparece el sombrero de mikey hechicero en el medio dice pide un deseo y como ven arriba del todo dice magia 3 de 3 porque puedo tocar tres veces este botón y simplemente me va a dar de las que aparecen allí alrededor esas son lo como los premios no las recompensas que puedo conseguir en este momento cartas monedas y esas otras cartas crafteables de princesas entonces si toco me va a salir una de esas opciones al azar y van a ser recompensas que me van a quedar para mí bueno después tenemos más información abajo que dice coleccionadas recientemente me está mostrando cartas nuevas que yo recibí que coleccione y ahí si pongo el botón como vieron ahí toquen ir a me va a todos mis cromos a todas mis cartas que es lo mismo que el botón de que les mostraba hoy el botón de mí que bajo el todo entra la colección ahí lo mismo acá dentro de esto hoy les mostré sólo mis cromos pero si tocamos este menú que dice está arriba del todo hay más opciones están todos los cromos mis cromos bloqueados favoritos lista de este hoy lista de intercambios vamos a poner todos los cromos miren esto en la categoría súper raro que son los más top de las tarjetas de las cartas están todos estos de navidad de alicia mí que hay unos sketch todo 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 esto que ven acá ahí está cargando son cromos que existen yo no los tengo pero me lo está mostrando todos los raros super raros que existen son montones no sé qué cantidad hay porque no dice el número y los podemos mirar también eso está bueno esa opción me encanta porque por más que yo no lo tenga en mi colección puedo entrar al cromo y verlo mirarlo disfrutarlo apreciarlo por más que yo no lo tenga en mi colección miren este de navidad es precioso esta es una buena opción para ver todos todos los cromos que hay en cada categoría y elegir hacer un intercambio por ejemplo este primero no más que no lo tengo apretó el botón intercambio y ahí me dice que todas estas personas lo tienen ahí lo tienen solo una vez nadie me va a cambiar si hay una persona lo tiene dos veces siempre en intercambio elijan el que más veces lo tiene pues si lo tiene una sola es difícil que te lo cambien porque este ellos seguramente también la quieran conservar no que más tenemos el botón destacado donde nos muestra novedades por ejemplo que hay acá special de amondils a para ofertas especiales con los diamantes que son los que se con precisamos para conseguir algunas cosas más exclusivas después miren lo que hay en la tienda en este momento por ejemplo no es una colección de la bella y la bestia el 3 por el 30 aniversario porque hoy 22 de noviembre se cumplen 30 años de que se estrenó la película la bestia entonces nos muestra como noticia que está esta nueva colección después tenemos magical world adventure series también otra colección la colección como para empezar por eso dice starter store como las más básicas no está por lo general creo que están disponibles todo el tiempo y ahí como ven también muestra la cantidad de cosas monedas o gemas diamantes que se prestan para conseguirlos vamos a vamos a abrir algunas a ver acá está la colección de del 50 aniversario vamos a abrir de éstas primero acá nos muestra colección del 50 aniversario no y tenemos distintas formas de conseguirlas y ustedes pueden leer en cada uno las cosas que te garantizan que va a traer este pack cuanto más vale con diamantes o con dinero es porque trae más cosas por ejemplo este trae 20 tarjetas 10 garantizadas que son no comunes de personajes y todo así no ustedes tienen que ver cuál quieren canjear yo ahora voy a canjear porque sólo tengo monedas del juego voy a canjear este super pack hay dos standard pack de 2.000 monedas que trae tres tarjetas y hay otro hay un super pack de 15.000 monedas que trae cuatro tarjetas y dice que una garantizado una es no común a ver vamos a tocar 15.000 confirma compras estás estás seguro de que quieres comprar este artículo de acuerdo a ver que me toca es la colección del 50 aniversario está disponible en este momento miren así como se abre un paquete apareció el paquete cerradito y ahí me tocó mulan jack jack carta nueva esto no es el 50 aniversario o sea en este paquete te pueden tocar cosas del 50 aniversario pero no todas las cartas que te vas a ganar son del 50 aniversario por eso me están saliendo estas acá el 50 aniversario es carta nueva otra carta nueva pero común de mini y está y acá me hace el resumen de las cosas que conseguí por ejemplo de la colección del 50 aniversario ya tengo 9 de 50 y todo así no bien vamos por otra porque conseguí muchas monedas entonces vamos a canjear otro paquete ahí se abre little brother de mulan carl de de app christopher robin carta nueva del 50 aniversario vieron este paquete que cuesta 15.000 monedas me garantiza una de estas entonces por eso es mejor canjear de este que del otro ahí esperen que salí es mejor canjear de de esas porque nos garantiza uno que del otro que costaba 2.000 que no nos garantiza ninguna carta del aniversario ven ahí lo ven vamos a abrir otro más vamos a abrir otro ahí este vídeo me va a quedar larguísimo lumiere del 50 aniversario otra el 50 aniversario woody me tocaron 2 del 50 aniversario vamos todavía terry and terry perry nick wild y está 11 tengo el aniversario entonces acá incluso podemos entrar voy a poner vista y me va a mostrar la colección completa esta es toda la colección del 50 aniversario las que tengo y las que no por ejemplo acá está tengo el conejo este de de alicia por eso ya me aparece con el tic y a color vieron que las otras aparecen como más más grise citas con menos color todas estas no las tengo el con otro conejo y conejo de bambi también lo tengo ahora tengo a lumiere ahí está si tocamos al revés miren la parte de atrás la carta nos muestra el logo del 50 aniversario tengo a hei hei púa que me salió recién winnie pooh quién más me faltan muchas tram de ley de and the tram stitch simba quién más oracio hoy este personaje este personaje es viejísimo qué más que más es una moda y está 11 de 50 y si juntamos todas todas estas cartas nos dan una recompensa especial que es esta que aparece acá arriba miren es donald vieron que aparece con el simbolito este que les decía no como que como que un trofeito como como se llaman como como un pin de trofeo como que conseguí todas las cartas de esta colección y me dan esa está bueno está bueno y y está supongo que está también si está bueno está bueno voy a seguir abriendo cartas ah